Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir una semana más. Hoy os traemos un evento un poco diferente. Tenemos a David Sousa. David es el director de una película que se estrenó la semana pasada y que está en los cines Princesa de Madrid. La película se llama Re-Evolution. Y la idea es que nos cuente cómo surgió la idea, cuál es el mensaje que quería transmitir y que discutamos un poco alrededor de la historia del mensaje de la película. Muchísimas gracias, David. Y todo tuyo. Vale, perfecto, chicos. Pues venga, os voy contando un poquito. Os contextualizo un poquito. A ver, me llamo eso, David Sousa. ¿Qué podía deciros de mí? Soy medio francés, medio español. Crecí en Palma de Mallorca, la mayor parte de mi vida. Y, bueno, me quería... A mí lo que siempre me ha gustado mucho, yo creo que más que el cine, es la filosofía. Se me ha gustado mucho la filosofía. Pero no soy un filósofo de leer libros ni de estudiar grandes filósofos, sino que siempre he sido de, como digo yo, filosofía de cañas de bares y de estar con los colegas y hablar y pensar y darle a la cabeza y, sobre todo, filosofía de estar solo y de estar reflexionando sobre las cosas de alrededor e intentar ver las cosas. Entonces, cuando empecé a estudiar cine, bueno, tuve una productora, escribí... Cuando tenía la productora, escribí el guión de Revolución hace 17 años. Y cuando llegó la gran crisis, tenía una productora ahí de... Hacía muchos contenidos para... Pues para muchos... Para muchas... Pues eso, para empresarios grandes de Mallorca, para el gobierno, para tal. Estaba como bien posicionado, tenía ahí un nicho de mercado, hacía vídeos como muy vanguardistas, muy tal. Pero cuando llegó... ¿Te puedes mover? Justo ahí. Te van a poner ahí detrás. Vale, y entonces... Uy, que te piso el cable. Entonces, cuando llegó la gran crisis, sí que vi que colapsó el negocio, a un motivo me separé y entonces yo tenía como que reubicar mi vida un poquito y decidí que quería hacer esa película. Entonces, tenía muchas películas, tenía muchos proyectos de películas, pero Revolución tenía... Que no era la más fácil de producir porque no es la más ambiciosa, porque tengo cosas muy grandes por ahí, mucho más yanquis y mucho más tochas, pero era muy grande. Pero el mensaje, es decir, a lo mejor no era más comercial en el sentido pura palabra, pero el mensaje, yo sí pensaba que había algo que la gente quería oír. Yo lo había escrito como tres, cuatro años desde que estallara la crisis y hablaba de una crisis, hablaba de personajes en crisis, hablaba de la crisis social, de crisis económica, sí sentía que había algo en el aire que la gente quería oír y que esa película iba a conectar con la gente. Entonces, me vine a Madrid y decidí producirla. Intenté producirla de manera completamente normal, que es ver las productoras, ver los canales de cine, ver las televisiones e intentar un poquito que entren al trapo y tal. Pero ese tipo de películas, con esa estructura tan cortada, que invita a la reflexión, con un mensaje tan directo, no entraba... A ver, el cine es un negocio arriesgado y entonces ellos apostaban más por sus comedias españolas y por su thriller, que saben que funciona, que tiene buena acogida en el público y cuanto menos arriesguen, como es una inversión riesgo, pues intentan arriesgar lo menos posible. Y entonces eso lo descartaron de la mesa. Entonces me planté con mi película de 3,5 millones de euros y no teníamos fondos y no podíamos hacerlo. Ya por entonces estaba Gorka y Leo, estaban ya a bordo. En ese momento, otro actor que teníamos fichado era Óscar Genada, que al principio tenía que ser el personaje de Fele Martínez. Y nada, estaban los actores ahí metiéndome caña y diciendo tío, da igual, hay que hacerla, hay que hacerla de alguna manera. Entonces cogí la partida presupuestaria de 3,5 millones, borré todas las cifras y luego cogí como si fuera una lista de objetivos. Entonces, bueno, pues necesito cámaras. Pues me fui a Panasonic, empecé a llamar a proveedores de cámaras y empecé a pedirles si quería entrar en patocinio y les decía, mira, si tú ves que te estoy hablando ahora por... Me acuerdo que era Alberto, creo que se llamaba... Mira, mira, Alberto, ¿sabes que te estoy hablando ya ahora con teléfono? Pues mira, igual te prometo que meto en la peli una escena que será Óscar Genada o el actor que haga David que esté hablando contigo por teléfono y te diga, Alberto, tío, ¿tienes unas cámaras que graban en 4K? Te prometo que lo meto, ¿no? Y los que habéis visto la peli sabéis que esa frase está. Entonces, claro, me permitió hacer un product placement muy orgánico y de ahí saqué ordenadores, saqué cámaras, saqué colaboradores y el resto fue a porcentajes. Hice lo que llamo la startup americana de garaje, ¿no? En que en una servilleta de papel dice, bueno, pues si tú eres programador y tú sabes de hardware y tú sabes vender, pues un 33% cada uno en la sociedad se pone en una servilleta y todo el mundo en el garaje a trabajar. Pues hicimos lo mismo, lo que pasa es que con cientos, casi miles de colaboradores, en que algunos tenían un 0,004% del... ¿no? Porque tuvimos que crear todo un sistema de participaciones para que todo el mundo tuviera la parte justa que procedía al trabajo que habían puesto, ¿no? Y me tiré dos años intentando conseguirlo todo y al cabo de dos años pues nos pusimos a rodar. Fueron dos meses de rodaje, bastante intensos. Sé que queréis anécdotas de rodaje, porque todo el mundo quiere anécdotas de rodaje. Los actores no solamente entraron y no cobraron nada, pues no cobraron nada, les moló mucho el mensaje, querían contarla, les moló mi entusiasmo, les convenció la labia, y decían, este tío es capaz de hacerla y todo, venga, vamos a apostar. Se traían su comida, venían por sus propios medios, arrastrándose sin coche de producción, algunos incluso que tenían coche se llevaban a técnicos a sus casas y ayudaban en todo, ayudaban a transportar, ayudaban a vender, ayudaban a convencer, ayudaban a organizar, movían cables, movían cámaras, movían de todo, es decir, que poco más o menos como aguanta la cámara, guarda ese plano, quédate aquí, venga, tú vas a grabar. Jovic, pon la luz ahí y mantén él, ¿no? Y todo el mundo hacía de todo, ¿no? Era como, había que hacerlo. Se rodó y luego llegó la parte que no esperábamos ninguno y es que la postproducción fuera a ser tan larga. Entonces, entre los trabajos que necesito yo para poder sobrevivir, que por en medio, desde que rodé la película, ahora he tenido dos niños, ¿no? En los colegios, la comida, el alquiler, todo el rollo. Entre los trabajos de manutención y el tiempo libre de montar una película, que es algo grandísimo, yo no sé, ya que iba a tardar tanto, entonces fue montar la película, hacer los 286 efectos especiales que tiene la película, que no se ven, la gente no lo ve, pero está lleno de efectos especiales la película. Todo, absolutamente todas las pantallas, como no sabíamos en el momento lo que iba a haber en las pantallas, todo estaba grabado, todo era un fondo verde o azul, todo tenía un fondo verde o azul, entonces yo me encontré con preciosos planos de gente mirando y cámara hombro temblando y todo pantallas y decir, bueno, y ahora tengo que crear el contenido de dentro, fabricarlo, producirlo, incrustarlo, meterlo y que la gente se lo coma con patatas, claro. Tutoriales de YouTube, todo el rollo, entonces todo eso me tira a mí casi cuatro años de trabajo poder acabarlo. Empezar a moverlo, lo empecé a mover por festivales, lo moví en un festival en Francia, que era el Écule Independent Film Festival, y íbamos camino, de hecho íbamos a ganar el premio a Mejor Película del Festival, lo que pasa es que justo nos avisaron de Cannes que aún estaba, que no había sido eliminada todavía, y en teoría ya habían publicado la selección oficial, pero quedaban un slot vacío en las películas indies, y les llamé, les dije, ¿qué pasa? Y les dije, no, pues tu peli aún está en consideración, porque quedan cuatro o cinco y aún está en consideración. Entonces, claro, no pude, tuve que descalificar la película para poder optar a Cannes, que al final nunca nos seleccionó, pero bueno. Y la segunda película, el sitio donde lo mostré, pues por la temática y tal, era en el Festival de Cine del Freedom Fest en Las Vegas, que tienen su festival que es Anthem, y ahí ganamos directamente el premio a la Mejor Película del Año sobre la libertad, sin mediar palabra, Joan se volvió loca, nos dio esa super frase que está en los posters de la acción de V de Vendetta con el mensaje de Anne Reign, me dedicó una persona le diciendo el Anne Reign de una nueva, podía ser el Anne Reign de una nueva generación, bueno, se vino arriba, le moló, voy a silenciar esto para que no os moleste, porque aquí tengo esto, cuando estás con la promo, esto no perdona, vale. Y todo esto era un work in progress, todavía era una versión muy larga, faltaba cortar, faltaba acabar, el sonido no estaba, la corrección de color no estaba, todo eso siguió hasta que se acaba, y entonces me pongo a buscar distribución, y ahí me encuentro otra vez con un montón de bloqueos de la industria. Hay que pensar también, primero que la industria está buscando algo comercial, y luego que la industria también en España está estandarizada, vive de ayudas públicas también, hay una gran parte del dinero del cine español que viene de ayudas públicas, y eso de que la gente trabaje participación no cobre en un corto bien, pero en una peli tampoco ha gustado. Entonces, yo también entiendo el concepto de lo que ellos quieren decir, pero bueno, también eran personas que de su propia voluntad aceptaron un porcentaje y querían contar una historia, y yo creo que eso es una historia bonita también que no podríamos negar. Entonces, me encontré un poquito con esa barrera de que empecé a mandarlo a todo el mundo, y las distribuidoras no entraban, no entraban, no entraban, y luego vinieron distribuidoras que me pedían que les pagara para que ellos hicieran la distribución. Pero claro, si yo soy la persona que se dedica, si mi perfil es, soy la persona que resuelve cosas, pues no te pagas, lo voy a resolver yo. Y en el último momento, en un festival donde, creo que era Calzada de Calatrava, sí, creo que era Cal... No, en Calella creo que era, sí, en Calella, en el festival de Calella, que ganó premio a Mejor Dirección y ganó... no me acuerdo qué más... ganó premio a Mejor Dirección. Recuerdo que ahí tenía sentado un chico al lado, estuvimos hablando durante la comida, me dijo no sé qué es su distribuidor, le digo, pásame el contacto, les llamé, les mandé la película, la vieron, y de repente me llamó Suso de Festival Cine y me dijo, tu peli no va a dar un duro, tronco, tu peli no va a dar un duro. Pero me he enamorado del mensaje, me mola mogollón, me parece súper valiente y me parece que se merece salir en salas de cine y estoy dispuesto a perder pasta, aunque sea, voy a arriesgar muy poquito, me siento contigo y si lo que me propones, si veo que tienes los pies en la tierra, que no estás, lo que me propones es algo serio, ok, entonces él propuso salir con diez copias y yo le propuse que lo cortáramos a una, directamente, les digo, vamos a hacer la inversa de lo que la gente hace. Vamos, en vez de salir con muchas copias y mucho tal, vamos a salir con una sola copia, vamos a hacer efecto cuya botella, vamos a esperar aquella demanda, vamos a intentar mantenernos en el tiempo y según vayamos acercándonos al retorno de inversión, vamos reinvirtiendo el dinero en otra copia, en otra copia, en otra copia, en otra copia, intentamos mantener el control porque esta película funciona si la gente que está detrás está y la gente no puede multiplicarse por 25.000, no tenemos presupuesto como para hacer todo ese ruido, con lo cual decidimos trabajar por zona geográfica, en zona geográfica y hacerlo muy crudo, muy real, es decir, concepto económico de mini negocio y luego lo escalamos, es decir, hacemos un testing point en Madrid y luego replicamos el modelo de negocio a ver si funciona, entonces esa fue un poquito la estrategia que hicimos, a fecha de hoy nos han renovado una semana más, en el fin en el que estamos, nos han puesto un horario mejor, no sé qué va a pasar ahora, no sé qué pasará, y bueno, y este es el punto en el que estamos ahora, ¿vale? Yo creo que ahora más que seguir hablando del, que ahora cuando queráis me interrumpís, lo hacemos en plan diálogo, ¿vale? Cualquier pregunta que tengáis sobre lo que os estoy diciendo, me interrumpís, lo hablamos tranquilamente y si queréis ya os hablo del mensaje y de por qué quise hacer esta película, ¿vale? Entonces, evidentemente, desde que empiezo, que la escribo con 20 años, a que la acabo de realizar y ahora tengo 40, mis ideas se han ido cambiando y la película se ha ido reescribiendo conmigo, ¿vale? De ahí la densidad, ¿no? Y es verdad que al principio yo quería hacer algo, yo sentía esas ganas de cambiar el mundo, esa indignación con cómo están las cosas, pero no veía muy bien la luz de dónde quería ir. Fue la película la que me hizo empezar a preguntarme de una manera honesta qué es lo que vale y qué es lo que no vale. Yo cuando empecé a escribirla ya tenía ideas muy fuera de lo común, pero por ejemplo, cuando yo era muy joven, con 16, 17 años, pues yo era muy de izquierdas, era comunista, entonces tenía que hacer todo un paseo intelectual hasta llegar a una amalgama de ideas que evidentemente tienen una gran parte libertaria, ¿no? La libertad, porque es, yo creo, después de, estoy hablando de un trabajo de muchísimos años de coger ideas y de chocar, es decir, yo soy muy de destruir a mí mismo mis propias ideas, soy muy pesado, es decir, intento no estar poseído por ideas, tengo una idea, me parece genial, pero como soy tan incandescente, ¿no? Es decir, y soy tan de pasar al acto, tengo que tener mucho cuidado con las ideas que tengo, porque las llevo al extremo, las vivo, entonces mi idea era tener ideas, ir atacándolas, 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 y es verdad que al final hay un residuo de ideas que a base de estas ideas que sobrevivieron, y hay una base clara, si habéis visto la película, de filosofía, de la libertad, del individuo, y de, como base, como para construir algo. Luego la propuesta, si la habéis visto, es un poquito particular, porque se arriesga en, se arriesga entre comillas, ¿no? Porque se arriesga en adelantar algunas propuestas varias, en juntarlas de una manera muy particular, y sobre todo yo creo que al final de esa propuesta está lo más interesante, que es, evidentemente este sistema no es perfecto, ni como el que tenemos, ni como ninguno, pero aprende más rápido sus errores. Las consecuencias de los errores, las personas que toman las decisiones, reciben las consecuencias de sus errores de manera mucho más directa, con lo cual la curva de aprendizaje es más alta, y evitamos dos cosas, uno, la pérdida de rumbo a largo plazo, y los extremismos, porque las correcciones son más rápidas, es un sistema más pequeño, más nervioso, más ágil, y más adaptado, que utiliza mucho la tecnología de hoy en día, más adaptado a más funcional, ¿no? No os acabé de contar la... antes estábamos un poquito hablando, lo digo para los que vean el vídeo, estábamos un poquito hablando antes, y os comentaba un tema de entrevistas que me habían hecho, y uno me habló del tema de la utopía de la película, ¿no? Y es muy gracioso, porque el otro día me quedé dando lo típico que dices, no le he respondido como yo quería, y se te queda eso en la cabeza, y empecé a buscar lo de utopía, ¿no? En internet, y claro, la definición era ideas o conjunto de sistemas, en principio ideales, que luego no consiguen aplicarse a la realidad, ¿no? o no funcionan bien en la realidad, y ahora me di cuenta que, por ejemplo, lo que tenemos es una utopía, no está funcionando, lo estamos viendo, entonces, de repente me di cuenta que, evidentemente, primero, que todo lo que hay en el mundo era una utopía antes de existir, era un sueño y no era viable antes de ser hecho realidad, eso ya como concepto de emprendimiento básico, todo era un sueño, todo era una utopía, pero ya os hablo a nivel político, es decir, lo que tenemos es un ideal que todos hablamos, pero que no está funcionando bien. Entonces, la idea de la propuesta es, bueno, yo no digo que sea perfecto, pero digo que probablemente, si lo probáramos, como mínimo tendría ingredientes que serían mejor, eso si en su totalidad no es mejor. Entonces, era un poquito la idea, y es curioso que una película se moje, me refiero, tenemos, por ejemplo, películas muy anarquistas como el Club de la Lucha, ¿no? Que daba muy bien un sentimiento de hastío y de rebeldía, pero no proponía absolutamente nada y te dejaba como un asco, así al final no aportaba nada, solamente era destrucción y jabón, ¿no? Entonces, yo sí quería que la película se mojara, sí quería que creara un debate y sí quería, sobre todo, que hiciera pensar a las personas, es decir, de hecho están, todos aquí habéis visto, ¿no?, la película, vale, para no hacer los spoilers, a los del vídeo, pues miradla, parad ahí, vais al cine, la veis y luego le dais a play otra vez. Incluso al final destruye todas las ideas que han habido a lo largo de la película, solamente para que las personas tengan que replanteárselas desde el principio, es decir, la idea era realmente hacer pensar a la gente, es decir, si realmente las ideas que plantea la película son suficientes de sólidas y contundentes y capaces de ser atacadas y resistir a esos ataques intelectuales, entonces son expuestas y reflexionadas. Y eso hará el camino en la, como dice la película, esa es la semilla que está plantada en la cabeza de las personas y a lo mejor hoy no lo entenderán, pero esa película les va a dejar un pozo que sí, dentro de 10, 15, 20, 30 años, de repente un día, el hecho de ver durante un segundo la vida desde otro punto de vista hace que siempre, en algún momento de tu vida, ese circuito neuronal lo reutilices y poco a poco vayas pudiendo verlo, vayas pudiendo percibir otro ángulo de visión. Y mi idea era realmente llevar a todas las personas que están indignadas, que son absolutamente prácticamente todos, es decir, sean de derechas, de izquierdas, de extrema izquierda, de extrema derecha, de arriba, de abajo, de lo que sea, y proponerles un nuevo método de pensamiento, una nueva manera de ver las cosas y hacerlo, lo que decía antes, que creo que es muy importante, atractivo y sexy, ¿no? Es decir, que sí creo que la izquierda tiene un visual muy potente, maneja muy bien los colores, las tipografías, los iconos, son máquinas de la promoción, los de derechas no tanto, pero tienen también una imagen como muy conservadora, muy elegante, muy marcada, y creo que los liberales pues no lo hacemos tan bien, las personas con ideas liberales no es tan atractivo, los jóvenes de 17 años no dicen, hostia, cómo mola, yo quiero ser como él, ¿no? Es decir, cuando en realidad la libertad, si hay una idea atractiva cuando eres adolescente, es la libertad, porque es el momento de tu vida, me refiero, es el momento psicológico de la evolución de una persona, en que una persona se dirige hacia la libertad y su objetivo es ser libre, entonces debería ser algo innato en la adolescencia el paso de a lo mejor dejar de tener ideas más estatistas, más conservadoras o más extremistas de otros tipos, ya sean de izquierdas, de derechas, me da igual, y a lo mejor si estar más atraído por esos ideales, yo sí veo que debería ser un proceso natural hacia la responsabilidad, además, porque si algo deja claro la película es que ese ideal de libertad hippie, que a lo mejor las personas dicen quiero ser libre y estar en la playa tomando caipirinias, eso no es libertad, eso son vacaciones en Cancún, la libertad es un trabajazo, es una responsabilidad muy gorda, es un curro de todos los días, es decir, es tener claro tus objetivos, es lucharlos, es pelearlos, es estar solo ante el mundo y ser tú la persona que responde ante todo lo que haces para ti y para los que quieres. Entonces, esa libertad, cuidado, tiene un curro, que yo entiendo que por eso a lo mejor no es atractiva, es decir, porque a lo mejor el precio que hay que pagar es alto para las personas y a lo mejor es más fácil delegar el peso de nuestra vida en terceros y decir, bueno, yo he votado y él tiene que decidir, si hemos llegado a un extremo en el que el Estado decide incluso la moralidad de las personas, es decir, que es que es, ya es el colmo, es decir, si te puedes casar o no te puedes casar, si puedes fumar o no puedes fumar en un sitio, si tienes que, es que es una locura, ¿dónde tienes que donar tu dinero? ¿a quién tienes que ayudar? Es que, claro, hay un momento en que dices, a ver, ¿cuánto estamos delegando? ¿cuánto estamos perdiendo de nuestra humanidad? ¿de nosotros? Entonces, esas son esas preguntas, lo que pasa es que es verdad que a lo mejor lo trata más a un nivel filosófico, es más a través de los ojos del personaje, de su evolución existencial o personal, aunque también hay una propuesta política, trabaja a muchos niveles, es una peli muy densa, es una peli muy densa, es una peli muy densa. Y ahora, si queréis, después de estas dos breves introducciones, que es, por un lado, el cómo se ha hecho, que es toda una historia muy particular, de retos, de superación, de guerra, de lucha y de éxito, ¿no? Al final, porque un poco como en la peli, al final el éxito no es si sale, si la ven un millón de personas o 20 millones de personas, sino que se ha hecho, y eso ya no lo quita nadie, el mensaje está ahí fuera, y la persona que yo me he vuelto es el éxito que yo llevo conmigo, es decir, yo a la persona que me he vuelto es gracias a la película y le debo eso, con lo cual, para mí, ya ha dado sus frutos. Y la otra parte, que es el mensaje, ¿no? El mensaje que se le da a la gente, el mensaje que se le da a la humanidad, el mensaje que se le da a la gente de a pie, la reflexión o el debate que crea, ¿qué funciona? Yo he visto familias que han venido con sus dos hijos de, a lo mejor, 12, 16 años, y el padre y la madre, y les llama al día siguiente, ¿qué nos ha parecido la peli? Y le dicen, mira, vamos a necesitar tiempo para decirte lo que nos ha parecido, porque aún tenemos que digerirlo. Eso sí, todo el trayecto de vuelta, hubo un debate en el coche, tronco, dice, y esta mañana desayunando, volvió el debate, con lo cual, si querías que habláramos, estamos hablando. Y eso es grande, eso es muy grande, es decir, que una familia esté empezando a tener ese debate, y unos chicos jóvenes estén ya hablando con sus padres de esos conceptos, es un hit. No se han divorciado todavía, todavía no me han dicho, a lo mejor han pasado un par de días desde el mensaje, lo mismo ya, y ya está, yo creo que ahora vosotros, que yo creo que vais a tener preguntas, porque también quiero saber qué es lo que os preocupa, con qué enfoque exactamente queréis verlo, pues bombardead y yo os cuento. Yo tengo una primera pregunta, la verdad que me siento muy identificada con la familia que comentan, porque yo he salido del cine un poco, y fíjate que a mí el mensaje no me resultaba ajeno, pero un poco descolocadilla. Bueno, sí, no es un pecado. Sí, sí. Pues eso, un poco descolocadilla. Entonces, la primera pregunta que sí me gustaría lanzarte es que, porque probablemente yo la necesite ver otra vez también, es cómo exactamente tú quisiste conectar la historia de los personajes, digamos, con todo lo que se desarrolla después, que es la idea de Donnie, ¿no era? Con la idea de Donnie, ¿no? O sea, es como la parte que más me costó ver. Una vez empiezan a desarrollar, digamos, la idea, el mensaje está bastante claro. Y además me parece que el mensaje es de una profundidad que para una película así me sorprendió mucho, porque yo pensé que, yo en parte comparto lo que tú dices, que es relativamente densa, y yo pensé que una película así, bueno, pues iba a ser muy difícil que alguien en un cine te la pusiese y demás, con lo cual eso es fantástico, maravilloso. Pero bueno, mi pregunta era esa. Vale. Dime exactamente tu pregunta. Sí, perdón. ¿Cómo exactamente se conecta, ¿no? Lo que la vida, lo que les ha pasado a cada uno, hay algunas historias que quedan más claras que otras, con la agrupación y luego el desarrollo posterior del... Te recomiendo un poquito, la idea original era hacer una serie de televisión, ¿vale? Revolution tenía que ser la primera temporada, ¿vale? Es eso. De ahí saqué un guión de 300 páginas, que en términos cinematográficos son casi 300 minutos, pues imagínate, son cuatro horas y pico de peli, una rayada, que fue el que rodamos. De ahí me salió un primer montaje sin los 25 minutos del final, que ya están cortados, de dos horas 45, es decir, que el primer montaje me hubiera ido fácilmente a las tres horas y media de metraje, ¿vale? De película. De hecho, eran cinco personajes protagonistas al principio, me tuve que cargar a uno entero, ¿vale? Habían dibujos animados, habían televisiones que hablaban, habían shows de televisión en medio, habían monólogos de teatro de 17 minutos, ¿vale? En medio de la peli. Entonces, era una cosa muy bestia, muy loca, muy barroca, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrió? Acá en mi primer montaje dije, pues esto va a ser una broma, y esto además, cómo mola, ¿no? Como director, sales primera peli, tres horas. Ya si me ha costado poner esta en los cines, no te cuento que me ha costado poner la otra, pero bueno. Lo empiezo a ver y a las dos horas y cuarto, de repente me pasó una cosa muy rara, era tan denso, era todo tan rápido y era tanta información que de repente empecé a ver imágenes, a oír sonido, no era capaz de juntarlos en mi cabeza y no era capaz de entenderlo y yo sabía la historia y no era capaz de entender lo que estaba pasando. Se me quemó el cerebro. Como experimento neurológico estupendo, como película era un fracaso. Entonces empecé a cortar, ¿no? Y empecé a quitar todo aquello que no fuera lo más profundo. En eso, se pierde mucho del arco de los personajes. El personaje principal, la historia de Donnie, es la más importante. ¿Vale? Entonces, para recapitar un poquito, está Max, el policía que empieza a dudar de la ley y los límites de la ley cuáles deberían ser. Está David, que es el emprendedor, o también autobiográfico, que es el emprendedor de televisión en bancarrota, que tiene una necesidad imposible de crear y el mundo no le deja crear y él necesita crear y aportar al mundo. Está Jack, que Jack representa la adolescencia y él, pues como dice, me sale de los cojones, es decir, lo hago porque soy, porque quiero, quiero mover las cosas, quiero hacer ruido, no tengo claro lo que quiero, pero sé lo que no quiero y sé que quiero hacer algo, ¿no? Y aún no tengo claro el objetivo, una persona muy rebelde, muy anarquista, quería esa parte más juvenil, se trataba de tener, se trataba de que si no te encajaba un personaje siempre hubiera uno en el que te pudieras agarrar, porque cuando es una serie sí necesitas que los secundarios, o bueno, en este caso todos son protagonistas, pero que si tuvieras a alguien a quien acogerte. Y luego estaba Donnie, la historia de Donnie era mucho más larga, la historia de Donnie es la historia de un tío que como bien explica pierde todo, no sabe lo que no le gusta de su vida y está dispuesto a morir. La historia de este chico era muchísimo más larga, era, él subía a suicidarse, venía el policía, le decía que no, él le dice un día más, al día siguiente sube, va a suicidarse y de repente dice, veía un flyer de una obra de teatro y decía, bueno, pues un día más, voy a ver esta obra. Al día siguiente vuelve a subir para suicidarse y era un tío que todos los días tomaba la decisión de vivir un día más, todos los días y cada vez se daba cuenta que con ese día más era más libre y podía hacer cosas que cuando tienes un cotidiano tienes y cuando ya no tienes miedo a morir, ya no hay nada. Entonces, él lo que decide es, dice, bueno, si voy a morir, ¿por qué no morir por una idea? Entonces, su idea original es morir por una idea. Entonces, él empieza a buscar algo por lo que valga la pena dar la vida. Empieza así la historia de Donnie y entonces, cuando se va a ver a David y le pide, dame una idea. En el desarrollo original, él le da una idea, entonces, él busca un hacker para hacerlo, el hacker le dice que sí a cambio de su idea, él tenía una idea que era, creo que era tirar abajo todas las redes de Telefónica y crear como unas redes de comunicación libres. Cada uno le empieza a contar, David tiene su proyecto y el personaje de Max también contaba su proyecto que era como un dibujo animado, ¿no? en que él asaltaba el Palacio de Justicia, cogía los ordenadores y se ponía a hacer justicia y lo resolvía todo en tres o cuatro leyes generales y ya está. Y los delitos menores... Y como que te catalogaba todos los delitos en tres o cuatro casos y lo resolvía todo muy rápido. Bien, ¿no? Entonces, esto eran... pero todo eran proyectos muy naif y Donnie decide que está dispuesto a morir por esas ideas y que está dispuesto a hacer algo bestia y que está dispuesto a morir por ello, ¿no? Y todos esos proyectos, un día, Donnie en un momento en que ve que no le basta eso para seguir teniendo ganas de vivir, que algo le falta en esa escena de la escena de los cristales rotos, como la llamo yo, la escena en la que él tiene esa revelación en que todos los trozos de cristal los junta el puzzle, en realidad lo que junta son las ideas y los proyectos de todos en un solo proyecto que no es suyo, que es todo eso alrededor de la libertad que él siente y de la necesidad de darle un sentido a su vida y ese es el regalo que él quiere dar a la humanidad con todos los proyectos. Hace como un gran conglomerado de eso y nace su idea de Atlas, ¿vale? Esa es la manera orgánica, original que ocurría en el guión, en la Biblia original, ¿no? Porque era un diccionario. Esa es un poquito la manera en que se tejía toda esa idea y llegaba, ¿vale? Claro, porque el momento en el que Donnie está a punto de suicidarse, igual yo le quise ver lo que no era, ¿eh? Pero me dio como la sensación, ¿no? Como si, por ejemplo, el suicidio estuviese penado y por eso iba el... Bueno, el intento de suicidio, evidentemente, no era el suicidio. El suicidio no es que esté penado, porque está prevenido si la policía lo tiene que intentar detener, ¿no? Es decir, entonces el policía tiene que ir a detenerlo. El policía, que está a poco más pasos de él de lo mismo, pues resuelve como resuelve la escena, que es una de las cosas que... es una de las partes que más me gusta de la película. Me parece muy original la manera en que resuelve el policía el conflicto de que el tío quiere saltar y que no le va a pegar un tiro porque no va a arreglar nada disparándole. Y ahí se crea esa conexión especial entre los personajes, ¿no? De manera que recurren luego el uno al otro, como que despiertan la conciencia el uno del otro, como que se ven en un punto al extremo, ¿no? Había esa libertad a través de los ojos de la muerte, es decir, cuando realmente empiezas a analizar tu vida como algo finito, ¿no? Yo siempre tengo ese rumrum de que es que no me hace gracia morir. Es una cosa que no me gusta, es una cosa que no me mola nada y es algo como que desde siempre tienes ese rumrum de que cuando miras la vida a través de la muerte como que empiezas a ver las cosas de una manera con otros valores, ¿no? Y empiezas a lo mejor a querer otras cosas. A mí fue una de las cosas que me ayudó a querer ser libre, por ejemplo, ¿no? Es decir, a querer... Si mi tiempo tiene valor, quiero darle yo la definición que quiero que tenga, es decir, quiero que mi vida sea mi película, ¿no? Es decir, yo desde joven decidí que quería que la mejor película de mi vida sea mi vida, quería que eso, que mi vida sea extraordinaria, entonces me apetecía mucho él. Pensando en eso, porque me queda la duda, o si lo puedes repetir tú con el disco, si lo puedes repetir. A mí me da la sensación, o igual me lo he imaginado yo, pero, ¿es David tu personaje? ¿O David? Todos, todos son mi personaje. Porque yo, cuando vi a David, igual dije, este, igual se representa en él, ¿no? David es el más representativo de mí, en el sentido en que físicamente es yo, tiene mi profesión, estaba en el punto en el que yo estaba cuando empecé a mover el proyecto, y Fele vino, además me acuerdo perfectamente, porque tenía que ser Oscar Genada, y a 15 días del rodaje, Oscar me dice, no puedo, tengo rodajes en Los Ángeles, no puedo estarme dos meses, tronco, si me lo compactas todo en una semana, lo hago, si no, no. ¿Tengo una semana? ¿Estamos locos? ¿Cómo voy a rodar esto en una semana? No, entonces no pudo, y entonces, Gorka me dice, estoy en el teatro con Fele, yo le enseño el guión, y le digo que tiene que ver contigo, y me siento con él, y la mané, siempre me dice, mira, el guión me moló mucho, me moló mucho que estuviera Gorka, que estuviera tal, pero cuando te vi hablar, dije, quiero ver hasta dónde llega este zumbado, tío, quiero ver hasta dónde llega, entonces de repente le digo, venga, pues vamos a ensayar, se viene a mi casa, coge el guión, y digo, venga, vamos a hacer un poco de lectura guión, porque empezamos a rodar dentro de pocos días, y necesito ver que tienes el personaje, que necesitamos dibujar el personaje, digo, mira, está basado en mí, y me dice, un momento, ¿te parece bien si te leo una página? Empieza a leer, y empieza a hablar exactamente como yo, con los mismos gestos, con la misma manera de hablar, con el no sé qué, y a las cuatro o cinco frases le digo, vale, pues cierra todo, vete a casa, se acabó, nos vemos el día del rodaje, y ya está, se acabó, no hace falta nada más, ese es el personaje, claro, él fue a calcar, entonces, claro, incluso la, ahora, me estoy haciendo más mayor, y tengo hijos, y visto mejor, pero normalmente siempre era, la camiseta de dibujos animados, con la americana, ¿vale? Y es que, visto así, visto como él, de hecho, él está vestido con mi ropa, porque todos íbamos, íbamos, como no había vestuario, pues ya vamos, les dije, hacía toda la ropa que tengáis, traedla, la metemos, en uno de los coches, que era un C2, imagina, ese pequeñito, todo el maletero lleno de ropa, de todo el mundo, y cogíamos, y decíamos, vamos a ver, la ropa de joven, bueno, pues ponte esta camiseta, ponte esto, ponte el otro, ya está, y entonces, pues, nos pasábamos ropa, de los unos a los otros, entonces, le dije, traed todas las camisetas frikis, que tengáis, entonces, siempre era David, era para esta escena, a ver, Fele, esta camiseta, y esta americana, y ya está, y las zapatillas de regreso al futuro, todas, póntelas siempre, ya está, este era el, el concepto, ¿no?, del personaje, entonces, ese es muy basado en mí, porque se ve, pero es que los otros también son yo, es decir, Donnie también es yo, como os digo, yo llegué a esas conclusiones a través de, realmente, llegar al punto de pensar, es decir, tuve que llegar hasta el final del nihilismo, y hasta el, esos lugares donde la vida no tiene valor, para empezar a poder darle mi valor, es decir, tuve que, como digo yo, tuve que dejar la página en blanco, borrar todo, y ver la nada, para poder empezar a escribir mi historia, en la página en blanco, ¿no?, entonces, tuve que borrarlo todo, ese personaje sí soy yo, Jovic, el personaje de Max, soy yo, son mis ideas, esas ganas de hacer justicia, ese justiciero, eso, por ejemplo, es un personaje redundante, que tengo en prácticamente todas mis series, o proyectos, siempre hay un personaje de, porque creo que todos llevamos a un justiciero dentro, con ganas de hacer, ¿no?, de, no, un Charles Bronson, de, se acabaron las reglas, vamos a, aquí dos y dos son cuatro, vamos a resolver esto, y luego, Jack, porque Jack es, porque sí, es la provocación, ¿no?, las ganas de, de, no lo hago, hay una parte de eso en la película, no lo hago solo por el mensaje, sino también por, por molestar, ¿no?, por, por hacer pensar, por, ah, que crees esto y lo otro, clac, te lo rompo, a ver cómo lo reparas, ¿no?, esas ganas de molestar y de incordiar, de, 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 de hacer, de volver inquieta a las personas, pues todos esos personajes, ¿no?, todos esos son yo, evidentemente, todos los protagonistas son yo, entonces, eso es un poquito la idea, David, es lo más identificable visualmente, pero todos, todos tienen una parte de mí. Bueno, nada, yo decirte que me gustó la película, bien, o sea, yo diría, es una película que abre las mentes, las conciencias, que debería verla todo el mundo, no solamente los que somos, bueno, yo en caso de ANCAP, pero bueno, los libertarios, sino en general. Yo me sentí identificada con todos los personajes y mi conclusión, la conclusión que yo saqué, efectivamente, van a atacar a los medios de incomunicación, como yo les llamo, y de manipulación, o sea, efectivamente, las televisiones, los medios de incomunicación, que son los que controlan todo absolutamente, que es el poder, tienen más fuerza que los políticos, bajo mi punto de vista. Entonces, sí, esa conclusión es la que yo he sacado. El mensaje de la libertad perfectamente, se plasma perfectamente y todo. Claro, yo, ya como ANCAP, lógicamente, el tema de que, efectivamente, la justicia y la defensa quede en manos del Estado, al final, a ellos les sale mal el tema porque la justicia, o sea, mira cómo se, bueno, la justicia, la defensa, cómo se comporta con ellos, ¿no? Y luego, nada, es una pregunta, a mí me ha gustado la película, porque el policía, no recuerdo el nombre, Masi, está lleno de explosivos y, ¡bum!, ¿por qué no explota? Pienso, ¿por qué no explota? A ver, alguien se lo puede decir, estilo vendetta. ¿Alguien se lo explica? ¿No son explosivos? Vaya, pues ves ahí, yo no lo he entendido. Es plastelina, está en un sitio de, claro, está en un sitio de rodaje y ve la plastelina y se queda así mirando la plastelina y diciendo, Dios mío, ¿en qué follón me voy a meter? Y entonces se lo coloca como si fuera goma 2, pero en realidad él lo que tiene es plastelina de niños alrededor y está aguantando ahí lo que pueda, sabiendo que probablemente, claro, como se den cuenta que es plastelina, vale, vale, es plastelina, es plastelina. A ver, tiene muchas, en la versión, por ejemplo, que proyectamos en Francia, cuando aparece, cuando se ve que pone plastelina encima, pero claro, está sobre el paquete, no se ve muy bien, lo subtitulamos para que la gente lo entendiera. Es verdad que en español no se entiende muy bien. Yo entendí que realmente era una, digo, ahora va a flotar todo, pensé, yo dije, bueno, al menos se carga la televisión. Cuidado, porque el mensaje también de la tele es ambiguo. Es verdad que hay una crítica fuerte a los medios de comunicación, pero no es, a ver, es que claro, se ha quitado cosas, había unos matices, había una conversación entre David y Doni que desapareció, que era el momento que estaban tomando unas cañas justo después de todo lo que ocurriera, entre ese primer día y ese segundo día de Doni, ellos hablaban, y él le decía que la televisión le había dicho que no le cogía el proyecto y entonces le decían, claro, es que las teles, tío, son un poder manipulador. Y dice, no, las teles son los esclavos de lo que la gente quiere. Es decir, que manipulan, entre comillas, es decir, porque en realidad lo que están es dándole a la gente lo que ellos piden, es decir, yo he tenido la suerte de trabajar en televisiones. No en el caso de los informativos, yo los informativos creo que están controlados, vamos. Sí, 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 a ver, sí que hay, evidentemente que hay un sesgo político en toda mente que esté dirigiendo algo o que esté escribiendo una noticia, siempre, porque hay un sesgo, porque cada persona cuenta las ideas desde su punto de vista, ¿no? Eso, obviamente. Y cuando se crea un equipo, un comité que dirige unos noticiarios, evidentemente, a menos que estés buscando la objetividad máxima y seas suficientemente zumbado con gente completamente diferente a trabajar juntos que se van a matar, sueles crear gente de mentalidad parecida con lo cual tienes una tendencia al tal, pero yo te hablo en general, los contenidos televisivos, incluso lo que pones en el noticiario, cuidado, si tú empiezas a poner, yo tenía cuando era joven un problema que se llamaba Buenas Noticias y que era solamente un noticiario de cosas alegres, jamás lo conseguí vender en ningún lado, ¿vale? Porque nadie lo va a ver. No, pero es un instinto natural que tenemos de prepararnos para los peligros, entonces cuando miramos historias, si tú ves una peli feliz, no la vas a ver, necesitas un nudo, tú necesitas aprender, entonces realmente lo que hacemos los humanos es comunicar nuestra experiencia a unos a otros en un tejido que se llama cultura en que estamos avisando de los peligros para poder trabajar, para poder enfrentarlos, entonces nosotros estamos consumiendo en pro de nuestra propia supervivencia como individuos, ¿no? Entonces yo creo que los noticiarios responden a ese instinto de ver desgracia de los demás y, uy, que le pasó esto a este niño y a mi hijo le voy a proteger de... Entonces, como que hay un instinto que te pide ver esas desgracias, entonces por eso nos están dando eso también, hay que tener cuidado. Que luego, ya te hablo de las noticias buenas o malas, evidentemente, si estamos hablando de política y estando en una noticia política, ¿no? Está claro, no vamos a decir nada en eso. Sí, yo quería preguntarte, cuando la presentaste en el Freedom Fest, porque yo recuerdo Revolución de la campaña de las primarias de Ron Paul cuando en el Partido Republicano. Pues no lo sabía tampoco. O sea, ¿te la copiaron a ti o se la copiaste tú a ella? Pues yo la escribí hace 17 años. ¿Qué? La escribí hace 17 años y ya tenía ese título cuando la escribí. Con lo cual, no es plagio, sino que hay un término legal que no me acuerdo qué es, que dos personas pueden tener la misma idea en el mismo momento. Revolución se ha utilizado mucho porque es fácil de poner y él lo utilizó con el love girado, ¿no? Revolución y estaba el love marcado al revés. creo que sí, pero de todos modos incluso la tipografía era muy parecida. Muy parecida. Sí, pero porque cuando vas a hacer algo llamativo y provocador las tipografías son sota caballo rey. Te vas a tipografías muy militares, te vas a colores muy llamativos, utilizas el blanco, el negro y un color primordial. Suele estirar del rojo porque es lo más fácil de llegar a las personas y eso es, son navas contadas. Entonces, evidentemente que si 25 personas intentan hacer algo que se llama Revolución el 90% de ellos te van a venir con la tipografía blanca, negra y roja. Sí o sí. ¿Sabes? Se os ocurrió a la vez, ¿no? Sí, más o menos, yo calculo que sí, vamos, pero también se les ocurrió, creo que Nike tenía una campaña en la Revolución, creo que hay un documental, no sé si era también sobre temas ecológicos que se llama Revolución, es decir, que es un nombre y de hecho ahora ¿hay algo de Revolución? ¿La campaña de Pacma, puede ser? ¿De Antitaurina? Puede ser. Que me ha llevado algo al WhatsApp y me dicen, mira, tiene el mismo nombre que tu peli, pues bien, pues que me hagan promo, genial. Bueno, a lo mejor ahora se pone en moda. Y yo quería hacerte otra pregunta sobre lo que es la duración de la película porque has dicho que al principio duraba tres horas, ¿no? O sea, porque a mí me ha gustado la película sobre todo por el mensaje, pero lo que pasa es que sí me parece muy densa, ¿no? En el sentido que hay demasiada información en una hora y media de película, ¿no? Que es aproximadamente lo que... 98 minutos, sí. Yo he pasado mucho las películas de hora y media y de hecho no sé por qué ahora la moda es siempre dos horas y pico. Sí, se han alargado, se han puesto de moda a alargar, pero los empresarios de cine te van a decir que no, porque claro, ellos meten más pases. Les interesa meter más pases si les metes, meten o cuatro pelis de hora y media o tres de dos horas y cuarto. Claro. Bueno, la verdad, tampoco voy al cine tanto como antes, pero sí que me da la sensación de que ahora las películas si no duran dos horas, o sea, la duración mínima es aproximadamente dos horas. Las películas grandes, yo veo la peli y al final es como la gente sale sudando, es que es mucha tralla. Entonces, si eso lo alargas en el tiempo, entonces, ¿qué podía haber hecho? Diluirla más, pero ya el principio es lento, ya el principio tiene sus paradas, ya tiene sus negros interminables entre secuencias de mucha intensidad o emocional o intelectual para que la gente pueda, y tampoco me interesaba llenar de planos que no narren nada porque me apetecía mucho salir de esa narrativa cinematográfica clásica en que tienes esos 20 o 30 segundos puesta en situación antes de que empieces. Quería un poquito desde el punto de la entrevistadora, de como empecé a cortar, claro, me empezaba a faltar narrativa. Entonces dije, bueno, pues voy a acentuar ese detalle de que en realidad tú lo estás viendo desde el punto de vista de la investigadora, tú eres el investigador y a ti te van contando en los interrogatorios, vas viendo unas escenas y tú estás intentando, pues como la investigadora, intentar entender qué es la verdad, qué es lo que ha ocurrido, intentar averiguar y entonces eso te permite ir al corazón de la escena y eso te permite hacer algo como muy intenso y yo sobre todo lo estaba viendo de cara a un experimento narrativo, de cara a las nuevas juventudes, a las juventudes que han crecido, a los millennials, que ya han crecido con esa capacidad de buscan algo, leen media noticia, miran medio vídeo de YouTube, tres fotos en Instagram, tal, no, no, y se hacen una idea. Pero claro, se han hecho una idea a base de componer en su mente seis o siete cosas y la metadata la crean ellos. Entonces, la idea era un poquito hacer lo mismo en película, es decir, la peli también parece tan grande porque todos esos huecos que no cuenta, tú te los imaginas, tú tienes la sensación de haberlos visto. Tú ves esa relación, por ejemplo, hay una cosa muy, en el corte, se perdió una cosa muy bonita que era la relación entre Jack y Max, Max le detuvo y luego trabajan juntos y hay un momento en que ves que de repente se crea una relación entre ellos y esa relación, cuando yo le pregunto a la gente si la han visto, todos la han visto. Todos han visto ese momento en que él le perdona, en que de repente van a ser amigos, en que de repente él siente que tiene que protegerla y que crea que hay un vínculo que nace entre ellos, todo el mundo lo ha visto. Sin embargo, hay tres planos, nada más, perdidos en mogollón de montajes, pero como que tu cerebro recrea esa historia y entonces, claro, te da la sensación de haber visto una historia de, claro, es que en realidad es una historia de tres horas compactada en hora y media, entonces, claro, sí hay esa sensación de denso, de contundente, de chuletón, de buey, ¿no? David, gracias, yo tengo un montón de comentarios, tampoco quiero monopolizar esto, pero lo primero, hablar un poco de ti, o sea, primero, me has dejado alucinado por la empresarialidad que tienes, o sea, lo que tú mismo lo estás diciendo, que cuando hablas a la gente, pues dicen, pues no solo, imagino que no solo es la labia, sino el empuje para llevar todo esto y para aguantar 20 años de realizarlo y no decir, va, eso era un sueño adolescente, pero ya se me ha pasado, sino como querer hacerlo, entonces, en ese sentido, no solo la película, sino tú me sirves un poco como ejemplo de conseguir cosas, como se suele decir, no sé si conoces un poco la teoría de empresarialidad austríaca, de la nada, o sea, tú no has necesitado que te den millones, ni que tengas un papá o un protector, sino que te lo has ido buscando solo. Eso es, eso es, ¿no te has dado cuenta del increíble paralelismo que hay entre la película y la realidad? Hay veces que era buscado porque queríamos que la película manteniera un tono real, sin embargo, es una ficción, entonces yo le iba metiendo ingredientes reales, ¿no? Por ejemplo, hay una escena que se llama Somos los hijos malditos de los 80, ¿no? En que ellos explican cómo consiguieron organizar algo tan grande en tan poco tiempo sin ningún recurso y te explican cómo lo hacen y es la explicación de cómo se ha hecho la película y hay un paralelismo brutal entre las historias y ellos e incluso el final. Desgraciadamente, creo que el final vaticina el futuro de la película. Es decir, hay un paralelismo brutal y luego, en cuanto a la persona que soy, es lo que te digo, revolución me ha regalado eso. Es decir, yo, a ver, dos cosas. Uno, filosóficamente, yo me agarré a revolución porque necesitaba una idea en la que creer, necesitaba algo por lo que luchar, no sabía hasta qué punto para mí era importante. De hecho, yo cuando empecé a llegar al final de la revolución empecé a sentir un vacío existencial brutal de tengo que encontrar un nuevo reto, pero es que ahora, ahora aún no lo puedo decir, pero ya tengo una idea de ver el próximo reto y lo he ido a buscar lo más imposible posible porque no se trata de alcanzarlo, se trata de tener un horizonte hacia el que caminar y una razón para estar luchando y para intentar mejorar el mundo y para intentar darle un significado a tu vida y que tú lo que os dije antes para que mi vida sea una película entrañable, es decir, para, si un día me muero y tengo que ver mi vida pasar por mis ojos, pues me sentaré con las palomitas y diré, ostras, qué peliculón, qué interesante ha sido, entonces lucho mucho para lograr eso en mi vida y en cuanto a, eso por un lado del lado existencial y por el lado ya de resolución, esa es la persona que me he vuelto gracias a revolución, es decir, pues uno va probando el camino fácil, cuando no funciona se va al camino medio, cuando no funciona se va al duro y cuando no dice, pues cojo una pala y si no puedo, pues tiro la montaña abajo y ya está, o hago un túnel por debajo pero tengo que llegar y entonces eso se va volviendo un hábito, es decir, yo no nací así, yo un niño pequeño al que le pegaban en el cole muy tímido, con mucho miedo y yo no era la persona que soy, es decir, realmente me he construido a mí mismo y eso yo creo que el regalo de Revolución es que yo ahora soy una persona que probablemente mi próximo proyecto sea el proyecto audiovisual más ambicioso de la historia que jamás haya hecho pero es que además sea el proyecto humano más ambicioso jamás realizado y quiero juntarlos las dos cosas, entonces me atrevo ahora a soñar o a marcarme cosas que digo, bueno, pues como si tengo que coger todo el planeta, girarlo y llevarlo a donde yo, pues lo haré, me llevará uno, diez, veinte, treinta años o moriré intentándolo, no importa, al menos mi vida habrá tenido un sentido, habré hecho algo y le habré dado un valor a las cosas y habré generado un valor donde la humanidad lo necesita y yo me habré sentido bien con eso y sentiré que le estoy dando un legado real a mis hijos, es decir, más que un dinero más que un ejemplo entonces eso sí que es algo que sobre todo desde que uno es padre que cambia tanto la cabeza cuando eres padre te cambian tanto las prioridades a lo que me gira mucho es decir, ¿qué les dejo? quiero darles ese ejemplo por ir al otro extremo solemos decir que la empresarialidad pura es como de la nada pero en realidad tú no sales de la nada entonces yo tengo curiosidad por dos cosas uno, obviamente en estos veinte años no has vivido de esto has vivido de otras cosas me imagino que has estudiado algo te has dedicado profesionalmente a algo que tiene que ver con televisión y cine porque si no este conocimiento no se adquiere simplemente con este proyecto intentándolo desde cero porque se nota que hay calidad y se nota que hay conocimiento yo no estudio porque siento decirlo niños vosotros estudiad no me gustan los los profesores que me fascinan ¿vale? entonces puedo mirarme una charla de catorce horas de alguien que hable y me fascine lo que está contando pero no me puedo sentar en un aula a escuchar o aprender o estudiar un libro no funciona así y soy autodidacta es decir ya habéis visto los créditos de la peli productor director editor luz cámara y lo que os contaba las escenas de acción al tío que atropellan es a mí Felén no le podía atropellar porque le doy la espalda entonces no te preocupes que me atropellen a mí que venga el coche y me atropellan y atropellan al director es decir absolutamente todo porque me ah claro es verdad que ponías stand estoy en los stand sí sí estoy en los stand porque Felén no podía correr corría yo evidentemente atropellarle no y yo yo jugaba mucho a paintball deportivo y pues me había acostumbrado a caer al suelo y a aprender a deslizarme con lo cual decía bueno pues no te preocupes yo hago los es decir si el personaje con una máscara tiene que caerse deslizarse o caerse o rebotar o girar pues lo hago yo entonces todo ese tipo de stands también no realmente fui a estudiar a Francia cuando tenía 18 años y al cabo de un año de estudiar es decir es no sé es algo de pequeñito yo montaba obras de teatro con los primos montábamos obras de teatro supongo que a lo mejor y hacíamos cosas y musicales y éramos pequeñitos y cuando fui a Francia a estudiar estabais sentado en el anfiteatro y empezaban a dar historia al cine y te hablaban del tío este ruso que había nacido en no sé cuántos y que había montado y era muy aburrido entonces yo cogía a los chicos de hecho yo iba para ser actor yo quería ser actor no quería ser productor pero me junté con los de cine porque los de actores eran muy aburridos y me junté con los de cine y los de cine estaban muy parados además eran franceses todos y muy parados tío muy parados entonces yo les dije bueno pues ¿qué necesitáis? venga vamos a hacer cosas vamos a hacer cortos vamos a hacer cosas ¿no? es decir vamos a hacer cosas vamos a escribir entonces yo les junté a todos y les dije mira esto es muy fácil somos siete personas cada uno escribe un corto de entre cinco y diez minutos en el que el personaje se desperta por la mañana o nace y muere o se duerme por la noche y luego ya se me ocurría a mí algo para unirlo todo algo como un ciclo virtual de reencarnaciones o un simulacro antes de Matrix era eso de que estamos como en una máquina que se llama Dios y que es como una cosa que nos hace programar virtualidades para evolucionar y aprender algo se nos ocurrirá poneros y me acuerdo que éramos éramos siete o ocho personas al mes llegamos con los guiones llegamos yo y el que fue mi socio durante diez años simplemente todos los demás nadie trajo más y dije bueno vamos a escribir lo demás escribimos lo demás escribimos el guión mire mi cuenta de banco dije puedo estudiar un año más con este dinero o puedo coger irme a París e intentar financiar la película y me fui a París e intentar financiar la película y de ahí cuando me dijeron tienes que haber producido algo pues simplemente cogí y yo no había estudiado es decir no había tocado nada de era cuando empezaba la edición lineal pues nada pues te bajas el software y te pones a estudiar y te pones lo manoseas y coges las cámaras y empiezas a manosearla hasta que aprendes a y en eso soy muy autodidacta y en general no me gusta estudiar mi mujer se pone muy nerviosa porque soy el típico que me coge el móvil y empieza a montar y dice ¿te quieres leer la manual? y digo no quiero leer manual mucho más divertido hacerlo sin saber cómo es pero bueno me gusta equivocarme me gusta probar me gusta investigar me gusta aprender en ese sentido y es algo desde siempre y luego lo que me gusta mucho es crear valor de la nada es decir me gusta mucho que donde no había nada de repente haya algo pero no algo de no desplazar el valor no coger valor de un lado a otro juntarlo y decir mira aquí hay un montón de valor bueno pero si sumas el valor de ahí lo que has hecho es desplazarlo no no me refiero a crear valor que es donde realmente creo que está y creo que es una cosa muy grave que no sé yo he tardado mucho en aprenderlo pero no se enseña en los colegios la gente se cree que el dinero es una cosa finita que está flotando que hay un dinero que existe y nadie se para decir que eso es un valor y que además el dinero es un cuantificativo del valor y de nuestro tiempo de vida nadie te enseña eso en el cole entonces si de repente me di cuenta de eso de la capacidad de generar valor eso es muy importante de crear algo que no había y que la gente desea o necesita ¿no? eso ¿pero a qué te has dedicado aparte para vivir durante este tiempo? entonces vengo con una productora me gusta lo que dices que has aprendido haciendo primero que ese conocimiento lo has aplicado antes no solo en esto fui a París presenté el guión me dijeron que tenía que producir algo volví a Mallorca pillé un ordenador y con el socio francés dijimos bueno una camarita pequeña los ahorros lo juntamos cogimos una camarita de esas la más barata que había y montamos una productora y teníamos 19 años entonces recuerdo que nos gastamos poquísimo en el material pero luego nos gastamos una pasta en unas gafas como quedan como de realidad virtual que íbamos con nuestra camarita que la damos a play hicimos un vídeo de estos con luces con tala luz íbamos a la gente le poníamos la gafa y decíamos mira nosotros hacemos esto y los tíos flipaban y empezamos a ganarnos un poquito una reputación como de entonces entramos en el mundo del videoclip vale y ahí pues yo he hecho videoclips para Bisbal para King Africa para Koti para Mclan para empecé de la nada y cuando llegué arriba colapsó la industria cinematográfica con lo cual siempre me quedé en low cost videoclips porque primero los hacía baratos y luego cuando llegué arriba ya solo pagaban 2.000 pavos por videoclip entonces he hecho videoclips artistas que te mueres pero por 1.000 o 2.000 pavos por nada más ¿qué pasa? que siempre he tenido ese problema de que todo el mundo venía y me decía no tengo dinero no tengo dinero pero quiero y claro todos te ponen el señor de los anillos y te ponen 20 euros en la mesa y dices aprendes claro yo he pasado años muy duros de mi vida muy duros de no tener para comer de no tener para pagar el alquiler de tener esa responsabilidad de un montón de gente que quieres ir para adelante y tú intentando conseguir trabajo para pagar para no sé cuándo pero claro de repente empiezas a aprender a generar es lo que me enseñó a pues si a esta cámara le meto mucho zoom y grabo de muy lejos y le meto mucho zoom se desenfoca el fondo y si desenfoca el fondo parece que tengo una óptica de cine entonces cuando voy a grabar a las personas en vez de grabarles aquí con el plano muy abierto voy a buscar un plano muy cerrado voy a tirar mucho zoom y queda más cinematográfico y si le pongo esto del color hago tal y si monto y si tengo que cortar dos planos y no funciona meto un pum y te lo comes con patatas porque si ya metes un corte en la música o metes un corte en un pum todos los cortes pasan entonces empiezas a aprender todos los trucos que funcionan con los clientes comerciales ¿no? y de hecho se nota mucho cuando veis la película que la música está arriba todo el tiempo apenas oíen los diálogos la música tiene una prioridad brutal todo va ritmado con esos hilos musicales porque yo vengo del videoclip y el sonido es el que marca la edición porque vengo de un lenguaje publicitario entonces claro yo he utilizado esas herramientas para aplicarlas al mundo del cine para llevar esa espectacularidad pero cuando haces una peli de tres millones y medio que quieres que se vea como una peli americana de quince millones y tienes mil setecientos pavos en efectivo tienes que saberte absolutamente todos los trucos entonces ya no solamente es tu capacidad de producción de convencer a un tío para que te preste esos coches de policía yankees que tiene ahí que están destatalados y dices yo te consigo baterías lo montamos lo utilizamos y montas todo ese quilombo para sino ya tu capacidad de cómo grabas eso y cómo lo produces y cómo lo y eso es lo que aprendí durante un mogollón de años de mi vida pues haciendo justamente porque todos mis clientes pues estaban arruinados tronco todos venían y nadie tenía dinero y entonces pues y te piden cosas grandes y si les das algo grande te vuelven a llamar y la gente venía porque cogimos esa reputación de es que estos con cuatro duros te hacen algo muy molón entonces pues claro pues eso fue un poquito la reputación que empezamos a tener y empezamos a subir y luego pues ya empezaron a llegar ya hay un momento en que ya te empieza a llegar el dinero y te vienen y te dicen qué locura se te ocurre y entonces ya empezamos a hacer vídeos pues eso de 20, 30 mil pavos para pues cosas de efectos especiales cosas más gordas y ahí llegó la otra crisis entonces yo siempre que llego algo colapsa y ahora llego al cine y también colapsa el cine es como tengo la maldición de que llego y las cosas caen pero da igual voy llegando eso es un poquito para el lado empresarial luego cuando mi mujer me conoció que ella era la subdirectora de supervivientes yo era el músico porque la casa del amigo en el que yo vivía era músico nos dijeron que faltaba un sampler en Telecinco a través de un amigo él no sabía de música pero no sabía de temas informáticos y yo era un tío que estaba acostumbrado a montar cosas de la nada y a no ponerme nervioso a ver lo que alguien te quiere y a resolver entonces pues le ayudé y entonces pues le ayudé a montar el quilombo para lanzar la música en directo como yo no soy músico pues teníamos las músicas por teclados ponía etiquetas de colores todo programado con un y tin tin sabíamos que tal color era tensión tal color y en ese momento era músico pero ahora por ejemplo me gano la vida también como periodista porque hago reportajes para Televisión Española luego tengo clientes de publicidad es decir que luego el ganapan lo que pasa es que claro uno ya con el tiempo va aprendiendo a trabajo muy rápido se me da muy bien industrializar las fórmulas es decir cuando veo que algo funciona lo industrializo muy bien lo presenteo muy bien para producir cosas encuentro fórmulas que se que a los clientes y le digo mira te puedo cobrar tanto o te cobro la mitad y utilizamos esta fórmula que es muy vistosa pero que a mí eso me cuesta 10 veces menos con lo cual tengo la suerte de que ahora trabajando poco tiempo y y tengo clientes buenos que que me permiten mantener el nivel de vida y sobre todo darles a mis hijos por la comida y la educación y eso en paralelo con lo de la con lo de la película y los otros proyectos porque ahora sí se me ha abierto por ejemplo acabo de dirigir una serie para Mediaset ahora entonces eso también para Mediaset una serie para televisión para televisión pero es serie que es de un amigo mío que se fue al Congo a la zona del Congo más peligrosa del Congo a montar una escuela entonces me vino a contar el proyecto cogimos cámaras reseteamos todo yo no fui al Congo porque Carol se quedó embarazada justo antes de ir al Congo y entonces aborté el plan de ir porque en teoría tenía que ir a grabar cuatro meses pero cuando se quedó embarazada dije no y se fueron dos cámaras grabaron todo vinieron hicimos un trailer fuimos a presentar el producto y acabamos justo de entregar hace unas semanas seis episodios de una obra de una serie que va sobre esa capacidad de emprendimiento de no voy a parar hasta lograrlo y es una serie que va a ser brutal pero ahora claro y ahora con la película se me están abriendo muchas puertas se me están abriendo muchas puertas los yankees por ejemplo yo me llevo muy bien con los americanos porque aquí yo me he escapado de un manicomio en España me he escapado de un manicomio y estoy zumbado y voy a llevar a la gente se te ven la camisa que llevas se te ven la camisa que llevas entonces me he escapado de un manicomio y voy a llevar a todo el mundo a la ruina sin embargo en Estados Unidos soy un visionario entonces claro yo cuando llego ahí cuando fui a Cannes a enseñar la película a mentes internacionales me recibió gente tío pero de un perfil que vinieron a decirme mira has mandado la película a todo Cristo nunca he visto esas pelis pero vi el trailer pues eso sí me da muy bien hacer trailers vi el trailer no el trailer el trailer mola se me da muy bien hacer trailers vendo bien es decir entonces los trailers vieron el trailer y dijeron voy a ver esta peli porque me quedé rayado y cuando vi que habías hecho esa peli ya te digo que tu peli no la te la vamos a comprar porque está en español porque no está en americano porque tal porque no se va por lo que sea no ahora bien próxima peli ven a vernos tronco porque si haces esto con esta pasta ¿qué haces tú con 15 o con 20 millones? entonces claro los yanquis tienen otro tienen otra visión ¿no? entonces pues bueno a ver ahora yo qué hago porque ahora tengo muchas puertas abiertas no sé muy bien para dónde ir pero es verdad que ahí ya tienes una idea de todo mi recorrido vital un poquito hasta ahora hecho de todo tipo de trabajos porque además me ha parecido interesantísimo ahora te cuento lo que a mí me falta todavía y digo mi reacción la semana pasada cuando me llega el mensaje de un señor ha hecho una película que es liberal no sé qué mi primera pregunta es ¿y este tío de dónde coño sale? porque si eres consciente de cómo es el mundo liberal sabes que es muy pequeñito y que nos conocemos todos o que cabemos en un taxi entonces yo lo primero voy a decir y este hombre no ha sido alumno nuestro no nos conoce o cómo es que nosotros no sabemos nada de él entonces la pregunta es ¿cómo llegas al mundo liberal? y lo siguiente es ¿cómo es que no has contactado antes? oye no digo que seamos nosotros casualmente el centro del mundo que tenga todo el mundo que conocernos obviamente eres objetivista al menos por el contenido de la película creo que has aprendido por ahí entonces igual los objetivistas te conocen más pero yo me quedé muy sorprendido también fue autodidactismo en ese empiezo a escribir revolución empiezo a intentar y veo que revolución critica algo quiere destruir pero no sé qué proponer entonces me pongo a pensar y eso es un proceso peligroso que te va haciendo llegar a conclusiones entonces tengo grandes ideas en las que creía mucho que se van empezando a caer y empiezo a buscar y en ese esfuerzo de búsqueda llego un día claro es que no ha sido no te podía decir cogí la rebelión de Atlas y me dije wow se me abren los ojos no cuando leí la rebelión de Atlas cuando llegué al monólogo final me emocionó el sentir que no estaba solo fue más esa la sensación que tuve es verdad que en este caso Ayn Rand tenía un par de ideas que había llevado un pelín más lejos de lo que yo las hubiera llevado que estaba aún en proceso de vale aquí venga entonces Ayn Rand aunque sí hay un par de cosas que llevaba un poquito más al extremo y tenía una provocación que a mí me gusta la provocación con lo cual me llegó es decir frases como yo soy el hombre que odia Robin Hood es decir ese tipo de manera de sintetizar la data en una frase tan contundente eso por ejemplo yo no había llegado a ese nivel en la peli ahora sí tiene unos totales que hay joyitas de estas para coger y darlas de comer aparte y tirarte un par de semanas pelándolas y dándoles vueltas por el trabajo que tienen pero en ese momento no en ese momento yo estaba solo en mis ideas buscando encontraba soluciones pensando solo y cuando Ayn Rand dije no estoy solo hay gente que piensa como yo ahí fuera pero con eso estaba en paz entonces cuando vine a Madrid sí conocí a Juan Pina ¿vale? sí conocí a Juan Pina incluso le hice un reportaje para la televisión española para dar un poquito de empuje a los liberales pero tengo una vida muy llena es decir soy una persona que le falta el tiempo por todos lados es decir este lujo de estar así esto es un lujo pues claro tengo dos críos tengo una peli tengo unos trabajos tengo una familia en Mallorca me gusta mucho hacer deporte y tengo una mujer que le gusta mucho estar conmigo entonces pues tengo que sacar tiempo para todo eso solamente eso ya llena mi vida es decir yo antes miraba series todos los días miraba un episodio yo hace meses que no veo cinco minutos ya notarlo de una película la gente me va a la de cine y le digo ¿qué es eso? digo no tengo tiempo ni de ver mi peli empieza la proyección salgo me pongo a trabajar con el teléfono necesito hiper productivizar en este momento de mi vida porque también es verdad que si los que tenéis hijos sabéis que hay un periodo de uno a tres años que es especialmente demandante pues tengo un hijo de dos años y medio y uno de seis meses con lo cual tengo ahí un tengo rock and roll en casa siempre que quiero pero es verdad que como que vivo muy aislado es decir a mí como me gusta mucho la filosofía tengo mucho cuidado con lo que absorbo yo no tengo televisión desde los quince años no la tengo no la tengo no leo los periódicos yo no me entero de las cosas me entero porque en un grupo de whatsapp viene un tío o un día tomando un café alguien te dice o soy de los que si te sentáis un día conmigo a tomar un café en un bar donde hay una televisión voy a estar así porque es que además no veo la tele entonces cuando lo veo es como wow la gente hace esto pero claro trabajo en ese medio pero no lo veo porque la gente dice tienes que verlo tienes que inspirarte digo no no yo hago mi cosa es decir tengo mi universo tengo mis cosas tengo mis ideas y me gusta más crear lo mío porque llega con otro frescor entonces es verdad que la peli a veces la gente le sorprende pero dentro de mi universo eso es coherente y por lo visto por los feedbacks que estoy teniendo si funciona es decir una peli que tenga un 70% 80% de personas que les gusta que les gusta es un hit pero que tenga un 30% o 40% de personas que les flipa yo conozco muy pocas pelis que tengan esa tasa de éxito entonces y no sé si habéis visto la prensa lo que ha ocurrido con la prensa es inhumano nos han sacado por todos lados había hecho un ruido increíble es decir durante una semana o 10 días me refiero a ver hace más ruido una peli que tiene traves por todos lados pero cuántas pelis de ese corte han hecho el ruido que hemos hecho nosotros es decir a la prensa les ha encantado entonces creo en esa fórmula vivo dentro de mi universo me permite tener una distancia es una persona que ve muy bien los sistemas desde fuera soy capaz de analizar situaciones desde fuera y de ver los los funcionamientos sistémicos que hay es decir detecto muy bien puedo hablar con personas o con un grupo o ver unas sinergias y anticipar las interacciones que van a ocurrir en un futuro porque se me da bien detectar pero porque vivo en la realidad ¿sabes lo que te quiero decir? no 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 llevo yo mis redes sociales todos los que me hayáis intentado contactar cuando empezáis a ponernos en contacto por Twitter y tengo al chico de las redes que me dice tío es que todo el mundo te dales mi teléfono que me llamen porque es que es la única manera de que que no no tengo Twitter no el Facebook lo abandoné lo utilizo para la peli vivo en mi en mi en ese universo tan particular en que mis dos niños son el centro de mi vida absoluto y mi familia y luego mis mis ganas de hacer proyectos imposibles que cambien la humanidad y que ese es mi universo vamos es que no sé hasta qué punto eso conoces un poco nuestro mundo conozco un poco nuestro mundo pero tenemos mucha potencia de ideas que igual te podría haber enriquecido si no te has formado porque igual hay cosas que hacerlo autodidacta ya es mucho más complicado pero sí que necesitamos gente como tú que tenga esta capacidad de contar historias y esta facilidad técnica para producir y que esté en contacto con los medios ya que ojalá te sigamos viendo mucho más y podamos hacer cosas juntos no sé si conoces a gente por ejemplo de VisualPolitik me suena en un canal de YouTube no son historias como las tuyas pero es un poco es que si conoces nuestras charlas muchas charlas son muy didácticas muy académicas muy de investigación y hace falta también esto claro yo un poquito lo que lo que hablaba antes de que entrarais no sé si estabas tú ya si habías llegado ya el mensaje la filosofía creo que es algo que la filosofía es algo que que ha perdido es decir era algo antaño que era como algo muy grande ahora la gente lo ve como algo tostón ¿sabes lo que te quiere decir? y no lo es es la base con la que vivimos es decir no podemos vivir sin filosofía y aunque queramos no vivir con filosofía vivimos con la filosofía y si no es nuestra es de otra persona entonces yo ahí eso es en lo que yo he puesto mi mayor ímpetu en hacer pensar y devolverle atractivo a la filosofía y hacerla atractiva hacerla molona hacerla guay y entre esas pues están las ideas pues claro como a mí me gustan mucho las ideas y la reflexión sobre la libertad pues es un foco de debate muy gordo no es el único pero hay muchas cosas que claro en la filosofía hay muchas cosas que te intrigan es decir me gusta mucho todo lo que es la filosofía alrededor de la identidad me gusta mucho ahora que estoy siendo padre todo lo que es sobre la ética cómo cambia el mundo ético cuando de repente te vuelves padre es decir hay muchas cosas que explorar en el mundo de la filosofía al menos en mi mundo de filosofía pero sí hacerlo cool y atractivo porque es verdad que los liberales no molamos visualmente no molamos tenemos un discurso muy académico utilizamos palabras parecemos políticos y en realidad somos estrellas del rock somos estrellas del rock somos gente que piensa por sí mismo que es capaz de aguantar una conversación que cree no te diría que creemos en el ser humano pero sí creemos en la capacidad que tiene el ser humano de mejorar cuando paga las consecuencias de sus propios actos creemos en la ley de la naturaleza es decir creemos que hay un orden en la naturaleza que muchas veces es más inteligente que el orden artificial que podamos poner los hombres es decir creemos en un equilibrio entre orden y caos es un pensamiento que las filosofías asiáticas han tardado mucho mucho en ese equilibrio entre orden y caos y el liberalismo es eso es decir que molamos mogollón lo que pasa es que claro si todos tuviéramos todo el cuerpo y una de tatuajes unas barbas de estas de hipster molonas y unos trajes así excéntricos no pues tendríamos otro visual y habláramos entonces yo sí siento esa necesidad de hacer atractivas las ideas de hacer atractiva la reflexión es un poquito lo que yo noto soy un comunicador lo veis es decir me gusta hablar hasta por los codos entrando en la película yo tengo un problema y supongo que a vosotros os pasa lo mismo me gustaría saber cuál es la impresión no solo de la película que la película vale es una cosa técnica y es una historia interesante de cómo transmite ciertas ideas porque yo me las sé llevo muchos años en esto entonces para mí no son nuevas entonces no es ningún impacto sino oírlas otra vez mientras que claro la mayor parte de la gente o mucha de la gente si se supone que esto va a ser un proyecto más masivo de difusión de ideas tienen que ser los que lo reciben por primera vez y cómo se lo toman entonces el problema es que aquí no estamos ninguno de esos y tú tampoco eres de eso dos cosas de la película que me han interesado una me ha parecido una pena lo que has dicho entiendo que es horrible tener que cortar cuando estás montando puede ser doloroso decir esto ya lo he escrito esto y encima lo tengo que contar no, llamar al actor ahora entiendo algo algo que no me gusta de la película es cuando él está frente al espejo y rompe los cristales y de repente se le ocurre la idea yo lo primero digo y cómo coño se te ha ocurrido esto es decir esta es una idea que a la gente no se le ocurre por sí solo ni de coña que son tremendamente complejas y que hay que leerlas de otros y asimilarlas y además probablemente tienes muchos sesgos previos para contra entonces ahí hay ahora lo has explicado o sea que tuviste que cortar el cómo llega él a todas esas ideas y lo siguiente a él se le ocurre un plan para hacer llegar esas ideas a los demás sin explicar cómo ha llegado él lo cual es un poco el plan se entiende un poquito más porque es el plan que tenía David y ese sí que él cuenta que quiere saltar las televisiones para lanzar un mensaje y que la gente tome conciencia con lo cual esa parte él la roba es verdad que él robaba de las ideas de los demás y es verdad que queda muy sugerido con la voz de Jovic de Hoff que explica que él es decir es un poquito como le he tenido que jugar un poquito como a la revelación de frente a la muerte y sintiendo la libertad de repente me atrevo a mirar las cosas de frente y entonces veo veo realidades que antes no veía he tenido que jugar esa carta porque narrativamente no podía sostener de hecho esa voz en off luego cuando cuando hay el mensaje del autor que es en el que proponen el sistema político y todo eso y hay una cantidad de información y una serie de propuestas de organización política que dices coleguita esto implícame de donde sale del espejo del baño ya oye que se entiende que tienes unas limitaciones y eso otra cosa que me ha parecido muy interesante no sé si la gente lo ha visto es la película dentro de la película en el momento en que ellos tienen que engañar a la gente y decir que van a tener un plan dicen que van a hacer una película ah que bien estamos aquí con recursividad y además es como tú metiéndote esta película no sé si os dais cuenta es además un plan para yo transmitir estas ideas aparte de contar una historia hay como tres niveles o cuatro muy curiosos es lo que os digo hay un paralelismo brutal entre la película y la realidad entonces el asalto que ellos hacen ¿no? es la película que nosotros hacemos es lo mismo es lo mismo es decir exactamente lo mismo y se financian igual se producen igual vienen por las mismas inspiraciones el paralelismo es y lo que os digo y el destino el esto de Fotoprix claro yo porque como tú por teléfono me habías contado lo que costó y tal así brevemente además de forma bastante sin quererlo pero me fui dando cuenta de esas cosas te acuerdas Pablo que te lo dije y el tipo está pasando las fotos y ¡pom! sale el bueno como el portafotos de Fotoprix y pensé ¡qué grande! lo de Panasonic también o sea brutal y me pareció el product placement lo intentamos poner de manera muy orgánica evidentemente no es como los serrano que abre en la nevera y se toma un Don Simon no 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 es así pero por eso me pareció como una forma que pensé ¡joder! me sorprendí muchísimo nada solo era eso sí nada está ese paralelismo entre la película y cómo se ha hecho la película y lo que os decía que por desgracia creo que van a compartir destino también en el sentido en que yo a veces se lo decía el otro día a Karol le digo estoy en ese momento en que Donnie acaba de dar el mensaje ¿vale? y ahora es cuando me dan con la culata en la cabeza ¿vale? y ahora es cuando el mensaje está fuera y llega ese momento agridulfe del final ¿no? entre nunca podremos saber si es un éxito o no es un éxito sin embargo la película se resuelve un pelín antes en realidad cuando él dice porque él lo dice no lo vais a entender no os preocupéis esta generación no lo puede entender son semillas que vamos plantando y yo sí creo que las personas tenemos un arco de cambio intelectual más o menos posible pero no creo que mañana podamos hacer algo y de repente todas las conciencias crezcan se iluminen y todo el mundo de repente no creo en eso sin embargo sí creo que en el mono 100 y sí creo que cuando un cierto número de conciencias llega a un punto la generación siguiente ya absorbe eso entonces sí creo en la transgeneracionalidad de la película sí creo que dentro de 20 o 30 años gente mirará la película verá lo que ha vaticinado lo que queda porque claro se escribió hace 17 años y a mí los periodistas me decían y el 15M tú lo habías escrito en el 2002 y la crisis y las fake news y el independenismo catalán todo eso lo habías escrito tú en el 2002 digo y lo que te queda espérate y lo que te queda porque claro yo sí creo que dentro de 20 o 30 años la gente viene atrás y dirá ah vale ahora entiendo porque yo creo que mucha gente se ha metido en el proyecto porque sienten el mensaje pero no lo entienden ¿entendéis lo que os quiero decir? quiero decir cuando me preguntaban ¿cómo conseguimos que los actores que esos actores de ese calibre o que tantos colaboradores entran? porque ellos sienten una fuerza en el mensaje sienten un atractivo el mensaje pero no es a un nivel cognitivo si lo entendieran sería sorprendente si algunos de ellos te hubieran dicho que sí porque oye que yo soy capitalista de libre mercado total y en el mundo del cine yo es que cuando mi mejor amigo se llama Manuel Ríos Amartín es productor director guionista o sea también lo ha hecho todo lleva muchos años y él pues es más sensato pero en el mundo del cine es de izquierda o extrema izquierda casi todo entonces ahí ciertas ideas no las puedes plantear la aproximación cognitiva que le das de no entendéis es posible yo echaba de menos me pareció un poco sorprendente que un problema que creo que es más gordo es que hay ciertas ideas que chocan contra intereses creados muy fuertes y la gente utiliza esas ideas también como modo de identificación y si cambias y te haces liberal estás traicionando a tu clase estás rompiendo muchas cosas o sea que no hay solo el no entenderlo me parece bien que lo plantees así que es decir que se puede hacer más en ese ámbito es que lo de los intereses ¿sabes qué pasa? eso nos relaciona también con lo que contabas antes de la forma de financiar que para que decías que igual te pondrían alguna traba porque como has logrado financiar esta película de una forma distinta al común pues igual eso no guste porque da unas ideas ¿no? de otra forma a ver se ha criticado mucho la manera yo he tenido críticas muy directas de así no se hacen películas tronco porque así la gente no va la gente no puede trabajar gratis oye no ha trabajado gratis son accionistas que han hecho contribuciones en especie otra cosa es que es me parece bien que presentes como esta película se ha financiado con 6.000 euros no es del todo correcto yo lo que se ha financiado con 6.000 euros de aportación monetaria eso es y una cantidad enorme más que no sé si la tendrás calculada en algún sitio es 3,2 o 3,3 millones de euros te iba a preguntar ¿de dónde sale ese número? de aportaciones en especie claro ese es el tema eso es lo que yo explico a la prensa cuando ellos explican es decir la peli no no cuesta 6.000 cuesta 3,2 o 3,3 millones de euros se ha utilizado con X en efectivo ¿vale? todo lo demás son aportaciones lo que tú dices aportaciones no monetarias participaciones de asociaciones una parte del product placement pero no es la parte más grande realmente la parte más grande son las participaciones de personas es decir ahí hay un quilombo de participaciones alucinante porque claro que son inversiones son inversiones que luego lo recuperarán o no entonces están pendientes de que la película vaya bien o no vaya bien y por eso participaran en la promoción más eso es no te iba a preguntar ¿cuál es el futuro de la película ahora? se va ¿tú crees que se va a estrenar en todos los cienes de España o lo vais a intentar vender alguna plataforma como Netflix a ver el futuro el futuro es intentarlo todo entonces yo soy de los de apuntarlo más alto pegarme el talegazo porque sueles acabar más alto que si empiezas desde abajo y te vas para arriba ¿vale? entonces yo realmente mi objetivo desde siempre es llegar a los 120.000 euros de taquilla y batir el récord de la película más rentable de España no vamos a llegar ni de coña pero de igual lo vamos a intentar a toda costa no vamos a parar de hacerlo hasta intentar lograrlo ¿vale? ahora mismo está en una sala la idea es estoy hablando con la distribuidora para ver si podemos cuando recuperemos un pelín de dinero abrir en Mallorca que ahí tengo un contingente fuerte de ¿no? están mi familia están mis amigos conozco mucha gente entonces meter caña y además ya me han escrito de ¿no? de los liberales de Mallorca diciéndome ¿qué tenemos que hacer? y han ido a hablar ya con los fines que yo les conozco no estamos hablando con los fines están ahí ya moviéndolo pero ha pasado lo mismo con Barcelona Barcelona también me han llamado y me han dicho nosotros tenemos una sesión de ideas sobre libertad te podemos ayudar pero te podemos ayudar incluso que nosotros nos dedicamos ponemos dinero es decir si tenemos que poner publicidad pues ponemos flyers ponemos trípticos que la gente vaya a ver tu peli porque es un mensaje que tal entonces eso y ahora es lo que más necesito luego yo la estrategia la estoy haciendo muy a tierra luego me quiero ir a donde nació Gorka luego me quiero ir a donde nació Leo porque claro tú ahí tus 200, 300, 400 personas las vas metiendo e intentar tirar en el tiempo ¿vale? ¿Has pensado presentarla para la convención por ejemplo? digo para la convención para ¿cómo se llama vuestro evento? de Students for Liberty y cosas así o sea quiere decir que probablemente te podemos dar mucho apoyo en eso por la cantidad de contactos que tenemos y que hay gente que no que está dispuesta incluso a poner dinero para que esto llegue llegue un poco para adelante y demás de sí claro a mí me interesa mucho me he dado cuenta estoy dando con una barrera porque claro tú puedes producir una película sin dinero porque lo palias con tiempo con sangre con esfuerzo y con talento la promoción no a ver tú puedes tener grandes ideas que las estamos teniendo estamos haciendo verdaderas genialidades y hemos hecho un ruido que todo el mundo se ha quedado como diciendo ¿cómo esta peña ha movido todo esto? vale eso es muy bonito pero tú no puedes diluir en el tiempo tú no puedes compensar con tiempo yo no puedo estar haciendo 5 años promo porque al mes el recorte de periódico ha quedado caducado entonces eso es una movida con la que me estoy encontrando que ahora entonces yo que soy de los de todo es posible dentro de las leyes de la naturaleza y tú puedes volar pero no puedes borrar la fuerza de la gravedad tú tienes que luchar contra la gravedad para volar pero no flotas entonces hay una diferencia entre los logros del humano y los límites de la naturaleza y aquí hay un límite es decir yo el próximo proyecto que hago me da igual el dinero que me den producción pero mi medio millón o mi millón de promo lo necesito porque si no ¿qué hago? no llega a ningún lado entonces ese es uno de los escollos eso no significa por ejemplo que yo esté jugando muy en mis cartas yo he metido a directivos de grandes televisiones en el preestreno estratégicamente y pues han salido bastante flipados entonces vamos a ver qué ocurre me han salido contactos para hablar con Netflix pues a ver claro porque La Casa de Papel cuando se estrenó fue un fiasco de Antena 3 fue un fiasco de audiencia coge llega a Netflix y se vuelve la serie más vista de todos los tiempos de todos los países del mundo dices what the fuck ¿no? como what entonces ¿qué ocurre? uno tiene que estrenar en cines solo por el ruido que hace a mí las puertas que se me están abriendo ahora no tienen nombre solo por el ruido yo tengo cortes de prensa ¿habéis leído cortes de prensa? de lo que hay hoy tenía una entrevista con el diario con el último ahora no de Mallorca y tú me dices ¿es que he estado mirando en prensa? y yo ¿cómo has conseguido que esta gente diga esto? mira una obra de arte el mensaje más potente de las últimas décadas dices un récord del mundo un logro imposible una peli increíble un peliculón y dices ¿cómo has conseguido que toda esta gente digo yo no he conseguido nada ellos lo han lo han visto ¿no? entonces ese ruido por ejemplo el otro día hicieron los de prensa me mandaron un tal con las mejores frases y le dije mujer ¿ves? esto es un visado para cualquier país del mundo una pregunta técnica para ayudarte con la distribución has hablado de copias ¿no es copia digital? es copia copia digital lo que pasa es que se siguen llamando copias es un DCP ¿vale? entonces cuesta mucho producir una otra copia digital yo los hago en mi casa ¿por eso qué decir? es un disco duro es un disco duro es un disco duro y ya está es un USB bueno y ni siquiera o sea que no tiene coste entonces no entiendo cómo dices 30 euros o sea que el coste no son las copias el coste es el acceso a los cines ¿sabes quién es Gabriel Calzada? es curioso porque aquí lo que pasó cuando hubo la digitalización de cines hubieron dos empresas gordas que vinieron y regalaron a todos los cines la maquinaria les dijeron te pongo por valor de 8 millones de euros en tu cine para que todo sea digital eso sí ¿cuánto cuesta hacer una copia entretención con milímetros? ¿600 pavos? bueno pues vamos a hacer un canon digital y cada vez que tú proyectas una peli el productor me tiene que pagar a mí 600 pavos ¿vale? entonces es el acuerdo que se tiene no sé si se está pagando no sé si la distribuye no ha pagado pero a lo que voy es que no hay problema técnico de tener que hacer copia física no ¿sabes quién es Gabriel Calzada? no Juan Ramón Rayo probablemente sabes quién es no sabes quién es Juan Ramón Rayo te digo que veo mi burbuja yo no sé nada si cuando me presentaron los actores es liberal y no sabes quién es Juan Ramón Rayo a ver te cuento el día que fui a hacer es decir yo había quedado con Leo me presentaron a Leo cuando yo quería hacer la película en el 2007 me dice ven a mi obra de teatro me voy a una obra de teatro que me pareció súper chula ¿vale? y y luego nos vamos a cenar y me siento y al lado había una chavala muy mona y otro tío muy gracioso y había no sé cuántos alrededor y eran los actores con los que él estaba trabajando y yo estaba con mi amigo el chico con el que yo estaba viviendo el compañero ese que me había dejado la guardilla esa donde yo dormía y se vino conmigo al teatro y vimos esto y estamos hablando con ellos y de repente estaban pues la de al lado dice oye que visto que tiene una escena así como muy picante con una chica pues la quiero hacer yo que para algo soy su novia bueno vale pues salga tú no vamos a hacer una no tengo a nadie cogido de casting pero claro yo estaba enseñando el guión simplemente por si a él le interesaba y a él le gustaba mucho y el chico de al lado dice ah pues a mí yo he leído partes tío me molaría mucho el papel tal digo pues si quieres pía tal y cuando salgo me dice mi colega acabas de fichar a María Castro y a Gorka Ochoa ¿quiénes son? digo eso es bueno me dice sí sí es bueno digo genial es que no sé quiénes son es que yo no sé no te los digo que vivo en vale te lo digo para ponerte también para que sepas esto esto es el Instituto Juan de Mariana llevamos como 15 años Escuela Austriaca de Economía somos menos objetivistas pero conocemos el objetivismo nuestro fundador es Gabriel Calzada que ahora es director de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala que es la principal universidad liberal en el mundo latinoamericano que ahora tiene que ahora tiene a una sede aquí Gabriel Calzada casualmente tiene tu mismo carácter empresarial lo mismo es un poco mayor que tú pero tiene tu misma tu misma fuerza de construir nos juntó a todos por eso empieza tantos proyectos y el cine le apasiona es decir el de adolescente de joven fue medio actor le encanta todo lo que es cine si no ha hecho más lo hizo de joven un poco ya te digo de afición pero si no se dedicó profesionalmente es porque también le encantaba la economía el liberalismo todo entonces en cuanto os pongáis en contacto va a venir una conexión probablemente puedes estrenar probablemente puedes estrenar en Guatemala yo lo que te diría es que si te interesa hacer pases y puedes hacer pases que no sean en salas puedes hacer pases en la Universidad Marroquín y en otros sitios de Latinoamérica pues probablemente te podemos conseguir pases eso está guay eso está guay todo eso está muy bueno y es que necesito que la película si hay un momento en que la peli se tiene que mover y para acabar de resolver el tema de tal la idea es evidentemente a ver todo el mundo que ve esta peli que salen el día del estreno las 200 personas pasaron al lado y todos me decían Netflix tío Netflix 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 tío esto Netflix lo petas ya 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 vamos a ver si Netflix lo ve igual pero la idea yo creo que el ruido que tú haces te sirve para dos cosas uno yo tengo dos objetivos uno mi carrera personal que evidentemente me fomenta porque claro yo ahora estoy trabajando en esto y tengo que justificar la misma mujer ¿por qué no estoy haciendo el otro? bueno pues porque lo quieras o no me estoy posicionando en un sitio estoy abriendo unas puertas que te abren es decir la famosa membrana del 1% pues si lo haces bien puedes perforarlo con eso y puedes puedes dar el salto y en segundo lugar porque el ruido que haces es lo que hace que de repente las televisiones vengan y te digan oye pues yo te compro esto oye pues yo te compro tal oye pues Netflix oye pues esto entonces tenemos que currarlo ahora este es el momento entonces yo estoy esperando ahora esta semanita cuando lo llevas todo es que acabas agotado acabas agotado entonces a mí me pilláis fresco hoy porque el lunes decidí que paraba un poco y me he tomado dos o tres días que no he parado de trabajar que no he parado de hacer cosas que no he parado de estar con los niños pero lo he hecho desde otra óptica porque ya no puedo ir con ese quemazón encima que llevaba un mes pero que ya que reventaba es decir que me estaban dando taquicardia que estaba mal entonces digo stop aquí tengo que parar entonces se estrenó la peli yo freno un poco y y es verdad que me he propuesto estos días bueno la peli ya está que haga su vida no puedo porque yo soy de empujar entonces han pasado tres días y yo le he dicho a mi mujer Carlos y yo lo siento si no lucho no dormiré tranquilo hay que pegar hostias a largo plazo planteate que hagamos un pase en Students for Liberty otro pase en la semana de la libertad que no sé si sabes es lo que es es el evento que tenemos que acaba con la cena de la libertad todavía queda mucho es en mayo y ahí puedes conocer a gente dentro del mundo liberal y que realmente les va a apetecer decir si yo puedo hacer algo para difundir esta película yo ahora necesito es decir ahora sí que hemos llegado a Mallorca a Barcelona yo cuando vaya a abrir una nueva ciudad os llamo me ponéis en contacto con la gente de ahí ¿vale? pues es muy importante y ahora los necesito aquí yo ahora necesito toda la gente que tenga blogueros, youtubers lo que sea que tengan temas de libertad que escriban periodistas gente influyente porque sean pues lo que tú dices ¿no? yo necesito es una tontería pero es que claro yo tengo yo tengo un problema yo necesito meter gente en esa sala porque la sala de al lado es el joker ¿sabes? y al empresario y yo lo entiendo y se lo he dicho él me dice te parecerá muy mal pero claro yo esto es un negocio y yo no me parece mal me parece que es lo que es yo estoy compitiendo con el joker punto no hay más el joker lleva 900 millones de dólares y yo debo llevar menos de mil pavos da igual no pasa nada pero estamos compitiendo en una sala en un cine en un horario y le hemos ganado pero no le voy a ganar todo el tiempo porque no siempre voy a tener primos, amigos y capacidad entonces yo ya estoy en el momento en que estoy intentando organizar algo con Gorka para salir a distribuir flyers para hablar en el metro grabarlo mandarlo a prensa que la gente diga joder como están promocionados estoy intentando hacer cosas raras que llamen la atención pero es que ahora tengo dos hijos porque si no cogí un autobús de estos un coche de estos gigantes de policía lo cruzaba en la gran vía ponía tíos con metralletas pegando tiros llamaba a los medios nos íbamos todos al cuartelillo y salíamos en todos los noticiarios pero no pudo hacerlo porque tengo hijos y no quiero darles ese ejemplo entonces yo ahora tengo ese problema de que yo sí tenía previsto liar la gorda pero es que ahora no puedo entonces claro dentro de la ley hasta donde llego pues es 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 un dilema que le estoy dando vueltas todo el tiempo y al final pasa por por las personas al final pasa porque por las personas que dicen quiero volver a verla porque me he quedado con no, mucha gente dice me he quedado con ganas de volver a verla pues eso para mí es lo más grande del mundo porque si tú vuelves y te llevas a dos personas son dos personas que a lo mejor uno de ellos quiere volver y es verdad que tenemos una tasa es decir y os hablo fuera del mundo liberal ¿vale? porque vosotros sois un público muy particular primero el mensaje no os impacta no os impacta tanto y sois cuatro gatos no sois un mercado cinematográfico que vaya a darme un millón de euros en taquilla ¿vale? entonces aunque sois un mercado muy importante pues eso yo necesito yo necesito eso ya es que no he tenido tiempo tío yo ahora os conozco ahora y ahora es cuando os digo vale va por las personas entonces igual que estoy hablando con vosotros pues Gorka me está presentando actores le estamos dando las máscaras están haciendo fotos y pues eso tú que tienes 200.000 followers pum toma la máscara la pistola hazte fotos cocinando con la máscara tal revolution y estamos haciendo todo lo que se nos ocurre y estamos abiertos a todas las locuras y sobre todo a toda la capacidad entonces claro con vosotros es otro diálogo con vosotros es otro diálogo porque es un diálogo no es un diálogo de creatividad alocada alrededor de unas máscaras con vosotros es un mensaje la necesidad de comunicar ese mensaje es sí o sí o sí es decir yo le he dedicado 17 años de mi vida a difundir este mensaje muy particular contado a mi manera desde mi óptica todo esto con todos los problemas de no haber tenido el presupuesto con todas las particulares porque también hay cosas que se han cortado porque no daban el corte porque no quedaban bien en cámara porque no tienen los recursos y no te funciona ese diálogo o porque claro la película ha sufrido unas transformaciones es verdad que el aura es el mismo que el que se escribió pero no es lo mismo que se escribió porque era una serie de televisión entonces no puede ser lo mismo y no se pudo hacer entonces yo sí creo que ahora es un mensaje que está funcionando que está trayendo a la gente yo tengo amigos muy 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 de izquierda y amigos muy conservadores muy que han entrado en la película y el mensaje les está yo lo noto hablo con ellos me pongan a la peli a lo mejor el día de la peli solamente es la emoción pero a los tres o cuatro días te hablan y tú notas que de repente hay una apertura aunque solo sea eso aunque solo sea que dejen de ver todo lo que no es su idea como el demonio y que empiecen a abrir la mente y a querer pensar y a replantearse eso ya es un hit ¿no? yo creo que con eso ya entonces ahora sí es el momento de todo lo que podamos hacer de ruido pues en redes sociales todo lo que pueda ser promoción nosotros estamos tirando claro es que yo no consigo ya ya estoy hablando del otro día llamé a los chicos que me están yendo a las redes sociales y me dicen tío 120 pavos 2500 flyers para ir a darlos llamo a la distribuidora y estamos fuera de presupuesto estamos ya al límite y quiero guardar presupuesto para Madrid y Barcelona porque claro van a ser campañas que van a rentar no puedo recuperar la inversión que me han puesto yo que sé el dinero que me han puesto y no lo van a recuperar con una copia es imposible claro necesito multiplicar el número de copias y de oportunidades entonces ahora es el momento en que necesito esa ayuda de la gente por diferentes razones en nuestro caso por dar a conocer el mensaje de ayudarnos porque es verdad que no me he relacionado mucho pero porque no tengo tiempo si es que no veo a mis amigos entonces conocer a gente nueva me es imposible en este momento de hipersociabilización que es la promoción de la película estoy conociendo a mucha gente y de ahí me quedarán mogollón de amigos porque también es verdad que cada vez que me abro al mundo me quedo con muchos amigos y con gente con el que guardo el contacto pero luego es verdad que de repente me meto en un proyecto y entre mi vida familiar mi trabajo mi no sé qué y me centro y me cuesta a Gorka y a los chicos y a Leo y a Jovic hacía tres o cuatro años que no les veía desde el rodaje un poquito más alguna vez ¿cómo vas? tal pero a lo mejor pasan un año y medio y no les veo y de repente estáis tres o cuatro días juntos otra vez como con las mismas sinergias de hace cinco años entonces claro eso es un poquito así ¿crees que hay alguna forma de llegar a lugares como Venezuela en los que hay cierta predeterminación por así decirlo de las personas para poder sembrar esa semilla poder hacer que comiencen a ver hacia ese camino? me fliparía me encantaría pero sobre todo Venezuela me encantaría especialmente Venezuela que llegara ahí es decir hay mucha gente ya tiene bastante descontento con todo lo que es gobierno no importa si es de derecha o de izquierda cualquier tipo de gobierno tienen un descontento hacia todos los lados y toda la clase política los comienzan a repudiar entonces a partir de ahí se puede comenzar a sí a ver yo mi experiencia es la siguiente la materia prima está yo no sabía si iba a funcionar o no la película hasta hace el jueves de la semana pasada no sabía si la gente iba a entrar en esa montaña rusa si iban a comerse el mensaje si iban a sentir lo que tenían que sentir y está funcionando bien tenemos una herramienta que funciona eso está guay ahora la pregunta es cómo lo llevamos a todos los sitios es decir esa es la nueva pregunta que yo me he hecho yo estaba tan preocupado por que la herramienta saliera y que funcionara que ahora de repente una vez quitado ese problema ya es como hacerla llegar entonces nosotros tenemos desde hace dos años unos agentes de venta internacionales ¿vale? que están vendiendo la película se ha vendido antes fuera que en España ¿vale? eso es una cosa que no es usual pero en el caso de Revolución se dio así porque también lo hacemos todo al revés y una de las cosas que pasó es que les gustó más fuera que tal entonces está vendiéndose que se ha vendido en China curiosamente Japón Brasil tengo que mirar porque cada 3 o 4 meses me mandan un report de ventas ¿dónde lo están vendiendo? lo están vendiendo en video on demand y muy baratillo la verdad que nos están haciendo un duro porque creo que tenían como un colchón de 15.000 los primeros 15.000 eran para ellos y luego ya empezamos ahora nosotros y todavía no hemos visto un duro con lo cual imagínate cómo deben estar vendiéndolo que no hemos hecho ni 15.000 dólares todavía en dos años o año y medio de explotación a nivel mundial dices bueno pero bueno ok lo cual no quita que haya una confianza con ellos y además yo el contrato lo tengo yo trabajo bien los contratos tengo mucho cuidado en qué me comprometo en qué no y en qué cosas entonces como decía antes con lo del tío del cine soy un tío que si de mi palabra lo cumplo entonces no la doy nunca no la doy nunca porque no me quiero pillar los dedos y cuando firmo tengo mucho cuidado lo que firmo entonces yo tengo una cláusula de salida inmediata de cualquier cosa en cualquier momento con esta gente por el momento ellos siguen vendiéndolo pero es verdad que por ejemplo nos han escrito de Canadá nos han escrito de Holanda pidiéndonos si podíamos llevar la película ahí a mí me gustaría mucho que se moviera por Venezuela me gustaría que se moviera por Chile me gustaría que se moviera me gustaría realmente darle vida es decir yo creo que es un mensaje que debería llegar a la gente no sé cuál es la fórmula no sé si es justamente a través de Netflix no sé si pudiera firmar algo con ellos pero firmar un internacional es complicadísimo es que claro todo esto es la teoría es como la peli mola es molona funciona la gente le gusta va a un nicho la gente quiere verla varias veces tiene su rollo es muy diferente la gente está les está funcionando y sin embargo eso no es una garantía de que podamos hacer lo que queramos es decir aún así hay que luchar y eso es una cosa pues que vas aprendiendo que aunque tengas un buen producto no significa que te lo vayan a quitar de las manos y vayas a tener una Coca-Cola mañana hay muchos buenos productos que han muerto y claro estamos un poquito en ese momento de lucha en Caracas en Caracas hay un hay un cine que se llama trasnoche cultural en donde suelen siempre proyectar películas indie y yo creo que ellos podrían ellos podrían estar interesados en proyectarlo yo creo que podemos mirarlo además podemos hay cosas que se pueden incluso yo podría hablar claro vosotros tenéis acceso a mi contacto todos ¿no? todos tenéis a ver yo cuando doy una os lo explico cuando no sé si alguno de vosotros estuvo un día que yo estuve presentando tú os di mi teléfono ese día le di el teléfono no hubo un día que me dieron solamente cuatro minutos para presentar como lo que hablo yo cuatro minutos sí eso es y ese día di el teléfono a todo el mundo os dije apuntad mi teléfono ¿no? ¿no fue ese día? pues al día siguiente no tenía tiempo para los feedbacks y tal y directamente dije para no quedarme porque claro me quedé sin la al día siguiente me pasaron lo mismo cuatro minutos para presentar y dije mira chicos coge todo el teléfono apuntad 605-600-579 ahí lo tenéis cogeis ese es mi teléfono mandáis un whatsapp me decís o tal entonces lo mismo para vosotros os lo apuntáis me llamáis claro correo electrónico sí yo quiero espérate si creo que tengo yo bueno si os parece lo dejamos aquí que yo creo que esto ya a la gente que está en su casa le da igual vale exacto no quieren saber quieren llamarme también ya lo he dado está en cámara así que exacto sí sí sí